Y es que además nos deleitó en las trenovelas con personajes inolvidables como Mamá Campanita Desgraciadamente ya ya no está físicamente con nosotros Y es por eso que TV Novelas quiere rendirle un homenaje Es así como esta noche el premio a la mejor actuación Se instituye como el premio Silvia Derbez Y este es para... Por lo que más quieras, dime qué fue lo que te pasó ¿Qué pasó? ¿Por qué vives así? ¿Por qué traes la ropa manchada de sangre? ¿Por qué? Ahorita, ahorita no se posiciona ¡No! Olivia Bucio, la tía Fertrudis de Manantial Quien recibe la presencia de manos de Silvia Ruiz Derbez La nieta de nuestra queridísima Silvia Derbez Buenas noches Esta presea que lleva su nombre Se otorga a la mejor actuación en telenovela Que contenga un alto nivel de calidad Sentimos que esta es una hermosa manera de recordar Y tenerla presente por su impecable trayectoria artística Y su definitiva entrega a la actuación Yo creo que si el palpitar en el corazón de otros que nos recuerdan Con amor es trascender Silvia Derbez ha trascendido en el corazón y en la vida de muchos Este trofeo es otorgado por primera vez En esta vigésima entrega de premios TV y novelas A la señora Olivia Bucio A la señora Olivia Bucio Es el sentido de la familia Derbez Ay, perdón, tengo miedo de decir alguna tontería Gracias a mi familia y muchas gracias al elenco del manantial A mis compañeros, a mis amigos y a mis amantes del manantial Muchas gracias, gracias Una noche de emociones y de recuerdos Y continuando con las parecidas especiales Vamos con cinco personajes del medio artístico A quienes TV y Novelas quiere reconocer esta noche